bueno ya que tenemos ese motor donde un vaca y no sabemos qué hacer vamos a estallar una boca sí y vamos a colocarle salsa de tomate moriz y no lo hiciera de cuentos de lo nerviosa que no mal esto hoy auricio auricio que vale antes lo marica lo rápido pero sí se viene se viene se viene se viene se viene se viene ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡lajantelo! ¿qué pasó? no sé que yo orina salsa de tomate y me cayó en el ojo ¡Ve interviewed oberta! ¡Este su nombre yo quiero! ¡Pack Rodraño! Me hi해�o Pajole no robar Me danlearon el amor